La captura, el acopio, el tráfico, la tenencia de animales silvestres constituye un delito en todo el territorio de la Nación Argentina y aún así sigue ocurriendo. En Río Cuarto también, por eso estamos con Miriam Rodríguez Salvatierra, ella es coordinadora del Parque Ecológico, un espacio que se ocupa de protegerlos, de cuidarlos a los animales autóctonos. Miriam, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Es un tema que frecuentemente nosotros abordamos porque sigue ocurriendo, la gente sigue comprando de manera ilegal animales de la fauna silvestre. Realmente es algo muy llamativo, yo no sé, es una fascinación que tiene la gente por tener animales silvestres en su casa. Es como que quieren tener el monte en la casa o lo salvaje en la casa sin medir las consecuencias de eso. Porque más allá, si la gente no quiere pensar en el sufrimiento animal porque no le interesa, por lo menos pensar en las consecuencias de tenerlo al animal por la parte patógena. ¿Cómo sería eso, Miriam? Suponete que vos adquirís un loro y ese loro viene con citacosis y vos podés llegar a morir por esa enfermedad. Claro, tienen enfermedades que nos lo pueden contagiar, que pueden llegar a causar la muerte. Exacto. Si tenés un puma, puede correr riesgo tu vida o la vida de tus hijos. Estamos hablando de animales que vos podés tenerlos desde pequeño, pero ya un puma a los 3-4 meses ya se toma peligroso. Es un animal que tiene mucha fuerza, hay gente que le saca las garras para decir, bueno, sí, lo tenemos, pero lo mismo, sin garras. No deja de ser un animal peligroso, sin dudas. Es peligroso. Y es un animal que recorre mucho este territorio. Y vos lo condenás, en definitiva, a un recinto, porque todos esos animales terminan en el parque ecológico. Yo, claro. Con suerte. Ocurre esto, que la persona fascinada se lo lleva a su casa, con el transcurso del tiempo se da cuenta, y quizás, como vos decís, de una manera egoísta, que decir, para preservarme yo mejor no lo tengo, porque ya comienza a molestarle ese animal que lo llevó y termina en el parque ecológico. Termina en el parque ecológico. Si bien nosotros hacemos lo mejor, se le proporciona un bienestar animal, una dieta saludable, controles veterinarios, nunca es lo mismo que la libertad. Sin duda. Un puma recorre extensos territorios, y vos lo tenés en un cerramiento que, por más que lo hagas grande y enriquecido, no es lo mismo que su lugar. Miren, son los pumas los que con más habitualidad la gente devuelve. Ahora, la problemática puma es gravísima, porque es un conflicto que hay con el puma y el ganadero, entonces lo que está sucediendo ahora es que se matan a las hembras que están cazando, y ¿qué pasa? Le da lástima al cachorro, lo tiene, lo cría, se amansa ese cachorro, y luego queda el cachorro ahí en el medio, ¿no? Y se complica para todos, porque también se complica para la parte del ente regulador, que es la policía ambiental en este caso, se les complica a ellos, porque imagínate que toda la provincia tiene este problema de los pumas en cautiverio, y tampoco se puede tener asignados tantos pumas. Todos los centros de descarte de la provincia tienen pumas, y en mucha cantidad. Entonces es muy grave la situación, pero la culpa no es del puma. Sin duda, sí. El tema es que el hábitat se está perdiendo, las presas que viven en ese hábitat también se están perdiendo, entonces es lógico que el animal va a bajar y va a consumir, ¿no es cierto?, el ganado que tiene la persona. Estuve mirando en internet también y digo, este espacio virtual, el internet anonimato, que nos da publicar cualquier cosa bajo cualquier nombre, de alguna manera también viene a alentar esta compra ilegal, compra y venta ilegal, porque cualquiera puede vender cualquier cosa, incluidos animales de la fauna silvestre. Bueno, eso es lo que nosotros estamos preocupados porque últimamente se ve en páginas de Facebook la venta de pájaros silvestres, que está prohibida, venta de... Sí, tortugas, lulos. Y sí, con total impunidad nosotros ya estamos hablando con la policía sobre ese tema porque sí se hacen las denuncias, pero ¿qué pasa? A veces cuando los tiempos legales llevan su tiempo todo ese procedimiento y quizás cuando se llega a la persona que lo está vendiendo ya esa persona no tiene más los animales, entonces lamentablemente ya no tenés la prueba del delito. ¿A qué? ¿A dónde apuntamos nosotros? Es el siempre decir, no compren por favor, no compren, porque vos podés... Es la única manera de cortar esa cadena. Exacto, podés cerrar un montón de negocios, pero si sigue habiendo demanda va a seguir existiendo el tráfico. Sí, los animales silvestres son bellísimos, pero observarlos es más bello aún, más que todos los pájaros. La gente te dice, ay, es hermoso el canto de una reina mora, de un cardenal, pero en libertad. De eso se trata. Porque aparte, esos animales cuestan mucho reproducirlos en cautiverio. Y cuando se hace un trabajo de conservación, por ejemplo, para luego hacer una reintroducción, lleva muchísimo dinero, muchísima inversión y no tenés garantía de que eso puede resultar. El daño es prácticamente irreversible, ¿no? Totalmente. Por eso tenemos esta cantidad de especies en estado crítico. Siempre la mano del hombre, ¿no? Y lamentablemente destruyendo toda la belleza que tenemos alrededor. Miriam, es importante que nos involucremos y denunciemos también, si sabemos de casos de esta tenencia ilegal. Sí, no perder el miedo, o sea, hay que perder el miedo de denunciar. Tener paciencia, porque a veces uno denuncia y las personas quieren que sea ya. Todo lleva su tiempo en estos procedimientos, ¿no? Entonces uno tiene que seguir denunciando, denunciar, denunciar, denunciar. Porque a la larga se ve el trabajo, el resultado de este trabajo. Este año ha habido muchos decomisos de pájaros y ha tenido buenos resultados en el tema de los pájaros. Con el tema de las especies, por ejemplo, que estamos viendo en la pantalla de la pitombola, que es una especie exótica. Hay un decreto, que es el 1751, que el Estado prohíbe. Antes se autorizaba la tenencia de ese tipo de reptiles. Ahora ya no. Entonces también hay que denunciar si uno ve que en algún negocio particular, que los hay en la ciudad de Río Cuarto, y los venden. Una contradicción, ¿no? Total. Con total impunidad. Total impunidad. Muchas veces esos negocios te dicen que ellos tienen papelerías que están legalmente autorizadas. Pero hay que ver que a veces no es así. Bueno, vos decías, la policía ambiental es uno de los lugares donde podemos denunciar, podemos buscar en internet todas las maneras de comunicarnos. Y en el parque ecológico también nos asesoran si necesitamos algún tipo de información. Sí, nosotros por lo general no tenemos el poder policial para ir a efectuar los decomisos. Muchas veces sí, a veces acompañamos a los agentes por si hay que hacer una identificación de algún animal. Pero nosotros sí los podemos receptar y luego traspasar esas denuncias a la gente. Y sí, cuando se producen los rescates, porque a veces sucede que el animal está herido en una ruta, por ejemplo, que fue atropellado en el caso de un zorro o un puma, y llega malherido. Entonces, bueno, el centro lo recepta, se hacen las curaciones y, bueno, la cuarentena, que el veterinario determinará si está en condiciones o no. Y luego la policía decide el destino final. Con ese tipo de animales. Ahora, cuando viene un mono que ha estado toda su vida, 20 años, en una casa, que lo han acostumbrado a comer lo que come una persona, que lo han vestido, que duerme en una cama, ya es imposible que el animal pueda reintroducirse. Sí, lógico. No sabe que es mono. Y es tristísimo, porque uno ve, uno por ahí se puede reír de las actitudes o los comportamientos que ellos tienen. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un ejemplar que lava las cosas, porque vivió con una señora y él lavaba las cosas, te lava las medias, te saca las medias, la lava. Y es triste, porque vos decís, pobrecito, ¿dónde? ¿qué va a ser si vos el día de mañana lo tenés que introducir en algún lugar? En el que debería ser su hábitat, ¿no? Muchas gracias, Miriam. No, por favor. Nosotros desde este programa seguimos bregando por la tenencia responsable, por generar conciencia, por ir sumando información y educándonos entre todos, así que agradecemos la presencia siempre a los profesionales. Gracias. Y lo último es lo que ustedes dijeron, ¿no? Tu casa no es su casa. Por favor, no compren animales silvestres y adopten perros y gatos, que es lo que se puede tener. Gracias, Miriam. No, gracias a ustedes. Gracias.